El exfutbolista de Universidad de Chile dedicó un lindo mensaje a su polola a través de su cuenta de Instagram, recalcando que son un equipo. Hace algún tiempo que el exfutbolista Rafael Olarra reveló que tiene una relación con Nati Mandiola, y desde ese entonces comparten románticas postales de amor a través de sus redes sociales. Y es que ambos están muy enamorados, y esto se ve tanto en las imágenes que comparten, como en sus gestos, y el interés de Natalia por ser parte de la familia y vida de Rafael. Lee también, ¿Encontró el amor? Esta sería la nueva pareja de Sigrid Alegría pero hoy, el exjugador de Universidad de Chile sorprendió en su cuenta de Instagram con una particular declaración de amor hacia su pareja. Junto a estas palabras, Olarra posteó una fotografía donde ambos aparecen posando para un fotógrafo. Rafa escribió, ni delante ni atrás. Camina junto a mí para siempre, el mensaje de inmediato llamó la atención por el hecho de que el futbolista destacara que ambos son pares, iguales y un equipo, además del amor que comparten. Mira aquí la postal.